Gracias, Dave. Nadie dijo que iba a necesitar un clínico antes de venir acá. Pero realmente está tan disperacional. Es una de esas cosas raras que pasan en la iglesia. Y usted nunca sabe cómo es que tus palabras impactarán la persona de alguien más, la vida de alguien más. Pueden ser palabras de vida. Pueden ser palabras de muerte. Pero el poder de la vida y la muerte es bastante fuerte. Las palabras que usted puede transmitir son mucho cuidado con lo que usted dice. Mi mamá solía decir, si tú no tienes nada bueno que decir, entonces cállate. Estaba sentada sobre este tiempo de alabanza y todos ustedes en el equipo de alabanza, gracias. Alabanza no se debe hacer sobre cantar canciones, porque si estamos solo cantando canciones, es solo doctrina. Y usted repetidamente está diciendo que últimamente usted va a empezar a vivir y a creer lo que está diciendo. Pero usted realmente necesita creer en este libro, la Libra, la Biblia. Cante una canción. En los cielos, es muy listo. Realmente puedo decirles eso personalmente. ¿Qué es lo que realmente son las raíces de tu relación con Cristo? ¿Qué es lo que pones realmente en una relación de igualdad con la relación de Dios? En el capítulo 3, en el capítulo 4, dice, y creo que es el capítulo 4, dice, Cuando tú muestras tu vida con Cristo, pero realmente la pregunta es para ti, ¿Es Cristo tu vida o es solo parte de tu vida? Mucha gente quiere tener solo a Dios agregado a su vida, y ustedes creen que realmente tiene agregado a Jesús a su vida. Entonces, pregúntese a usted mismo, ¿quién o qué está quitando la atención de Cristo en su vida? Y esa persona usted tiene que dejarla ir. Si es algo solamente que le gusta hacer, déjelo ir. Estamos ahora cantando una canción que debemos de quebrar cada cadena, y Él tiene la capacidad de poder hacerlo. Y si usted cree que Dios realmente puede quebrar cada cadena, yo estoy asumiendo que cuando usted apruebe, usted está probando mis palabras. Aquí está la siguiente pregunta. ¿Está usted dispuesto a presentar esa cadena para que la pueda quebrar? A veces simplemente amamos esas cosas que nos encadenan a la vida. Uno de esos intelectuales dice, quiero ser realmente libre, pero realmente no están listos para quebrar esas cadenas. Pero si usted presenta las cadenas, Él no puede quebrarlas. Él no va a forzarte a hacer nada. Pero si usted dice, Señor, me rindo ante Ti, Él va a romper cada cadena. Algunas veces realmente nos apegamos a esas cadenas porque realmente no sabemos qué hacer con ellas, porque nos sentimos más seguros en nuestra miseria que en nuestra libertad, porque nosotros sabemos qué es para nuestra miseria. Pero si fuera libre, ¿qué podría hacer conmigo misma? ¿Quién soy yo en mi libertad? No sé cómo la gente va a responder a mí en mi libertad, pero Jesús nos puede dar nueva vida como un regalo gratuito. No es siempre algo que esperamos, pero no siempre recibes. El Señor me dio palabras para el día de hoy. Tal vez no va a aplicar para todos aquí presentes, pero quédate listo para un cambio de dirección. Tú creías que Dios sabía dónde Dios te iba a tomar, pero eso puede que te sorprende. Algunas veces nos quedamos muy confortables a donde estamos, pero Dios no está en los negocios de dejarnos sentir confortables. Él está en los negocios de podernos cambiar. No porque lo que nosotros querramos, sino porque realmente necesita cambiar la dirección o cambiarnos para reflejar su gloria. Y si hay cosas que están deteniéndote para poder reflejar su gloria, te dice, entonces, tienes que dejarlas ir. Y las personas que nos están viendo fuera de la iglesia piensan que tenemos todas nuestras cosas en orden porque estamos muy buenos en esconder todo. Pero dos cosas vienen a mi casa. Número uno viene, le va a sorprender mucho sobre cambiar tu dirección. Y la segunda es que Dios ya te habló de estos cambios de dirección, pero simplemente tú no te has decidido a dejarlo ir. Pero te estoy diciendo el día de hoy, pero escucha lo que el Espíritu Santo tiene que decirte el día de la mañana y deja cambiar tu dirección. Cuando yo era joven, era antes de mis 16 años, y cuando mi vecino cruzó la calle con un nuevo carro Camaro, era naranja y negro y era increíble. Y le digo a su vecino, vecino, ¿puedo sentarme en tu carro? Por favor, siéntate, claro que sí, detrás del timón. Para hacer sonidos con la máquina pretendiendo que estaba manejando, pero yo sabía que el carro no iba a ningún lado. En su imaginación, obviamente fui a muchos lados, pero en realidad en el presente, realmente nunca tuve la habilidad de tener la llave e ir a ningún lado. Usted puede sentarse en un carro y pretender ir a algún lado, pero realmente usted no puede ir a ningún lado hasta que usted le dé la autoridad a Dios de que Él maneje ese carro y pueda manejar ese carro por usted. Así que aquí está la pregunta, ¿están ustedes listos para el cambio? ¿Pero qué tipo de cambio? Piensa en Abraham, que le dijo, quiero que empaques tus cosas y toma a tu familia y te vayas a tu lugar donde te he dicho. Perfecto, ¿dónde me voy? Le preguntó Abraham. Le digo, ok, lo voy a dejar saber. ¿Pero usted tendría confianza hoy si le dijera eso? ¿Realmente usted confía en Él? Era una pregunta, estaba esperando que alguien respondiera, pero realmente no era nada que tuviera que ver con mi servicio. Dice la palabra de Dios que es no bueno tener una... Pero cuando estamos acá realmente en la iglesia estamos haciendo promesas a Dios y estamos haciendo promesas a Dios, pero realmente vamos a ser juzgados por aquellas promesas que sí cumplimos. Si usted realmente no tiene un sentido de compromiso para hacerlas, no lo diga. Pero si usted no tiene la ansiedad de decirlo, no lo diga. Pero si usted realmente lo va a cumplir, dígalo. Pero no es sobre nosotros, es sobre Él, es el poder del Espíritu Santo que va a trabajar sobre usted. Tal vez voy a meterme en problemas con el día de hoy. O quizá será... El Espíritu de Dios es amor y autocontrol. Es de ser amable y amoroso. Pero todos esos aspectos de la fruta es el Espíritu Santo, está dejando, obviamente, deshando toda la paz que tú necesitas. Pero si tú buscas en mundanos del mundo, no tienes nada. Pero si realmente buscas en las Palabras de Dios, vas a encontrar felicidad. Vamos a ver a todos aquellos de la escuela. La alegría de su mano. Hay una canción que dice que habla sobre la Palabra de Dios y la felicidad que encuentras en la Palabra de Dios. Dice que siempre viene de mí, solo un premio tienes que escoger utilizarla. En la vida siempre tenemos, obviamente, que hacer decisiones. Pero tú no decides ser enojado o vivir enojado. Pero realmente tú puedes realmente escoger ser amable o bondadoso y tener esa alegría de Dios. pero Dios nunca cambia. Dios será el mismo ayer, hoy o mañana. Esta mañana voy a completar algunos pensamientos de lo que es un seguidor de Cristo o ser un discípulo. Y no son exactamente lo mismo. Y él está hablando ahorita de lo que es Hebreos 4, 3, en el siglo XIV y sobre las intenciones de tu corazón. So, obviamente, quien tiene, obviamente, intenciones en tu corazón, porque eso es... Esas intenciones son las que Dios está enfocado, obviamente, y dice, hoy Jesucristo dice, vamos a componer esas cosas el día de hoy. Nosotros tratamos de componer varias cosas por nosotros mismos, pero simplemente no funciona. Padre, muchas gracias por el prelegio de esta mañana. Espíritu Santo, estoy esperando, obviamente, que nos desoídes para escuchar para las cosas que tenemos que decir hoy. Habla sobre nosotros, de las verdades en nuestra vida y las verdades de tu vida. Y vamos a orar en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchos de acá, de canales de social media, ¿cuántos tienen en Facebook, en Twitter, Instagram? Y entonces, los programas, ellos le dan la opción de que la gente te... sigas gente y ellos te sigan a ti. Tú puedes checar que tuvieron por almuerzo, que su favorita cosa es, qué es lo que van a ser dispuestos, ese tipo de cosas, opiniones, algunas personas quieren vender cosas, diferentes aplicaciones que pueden usar. Tú te puedes seguir estas cosas, pero requiere nada de ustedes, nada más que tu curiosidad. La gente te sigue de ti, yo sigo gente, algunas cosas que me gustan, otras que no, pero cuando viene con nuestra relación con Dios, ¿qué es lo que significa para ti que seas un seguidor de Cristo? Sí, mucha gente sigue a Cristo durante su ministerio. Mucha gente lo sigue porque realmente lo odia, porque no le gusta lo que le ha dicho, lo que adoraron, lo que ha dicho. So, simplemente ha tratado de seguirlo para ver que realmente está siguiendo a Dios porque está tratando de encontrar la falsedad en sus palabras y porque cada vez que algo pasa y no les gusta, están tratando de decir cosas malas de él. So, alguna gente realmente está realmente admirados de los milagros que Jesús ha hecho. So, su curiosidad es bastante alta de ver otro tipo de milagros que le ha provocado. Algunas personas solo lo siguen porque les gusta cómo él enseña, cómo describe, su posibilidad es muy fuerte y porque mucha gente también solo lo sigue porque tiene comida gratis. Wow, no tenemos que comprar nada de lo que él vende, simplemente solo sigámoslo. Solo porque obviamente algunas personas lo siguen solo por anticipación de las palabras que él trae. Obviamente tal vez es una gran nación y son entusiasmados de eso, pero cuando lo enseñan de corazón de Jesús, cuando realmente le está dando obstáculos que realmente tiene que pasar cuando está cuestionando tu estilo de vida. Entonces, vas al capítulo 6 y es lo que le dije, hoy te vamos a hablar sobre lo que es como la vieja escuela usar papel y lápiz para tomar natas de lo que estamos hablando. Así que, eso es para frío. En Juan capítulo 6, verso 60, dice, cuando muchos de sus discípulos lo escucharon, ellos dijeron, esto es algo bien difícil de escuchar, no sé quién escucha eso, pero Jesús sabiendo en sí que sus discípulos estaban diciendo lo que están siendo discípulos. Él decía, si ustedes toman realmente ofensas de lo que están escuchando ahorita, es el Espíritu que nos da vida. La carne no es ayuda para nada. las palabras que he hablado para ti son vivas en el Espíritu de Dios, pero para ustedes algunas son palabras nuevas y algunas de ustedes obviamente que creen y otras van a traicionarme. Y es cuando les digo que nadie puede venir conmigo si no es dado por la palabra del Señor mi Padre. Sí, esas son las palabras que Dios nos da. Él te va a dar la palabra, te va a confrontar para decirte donde quieres ir. Él quiere decirte, obviamente te da la libertad de poder escoger de seguirlo o dar la vuelta y seguir otro lado de frente. Y obviamente para mucha gente prefiere mejor dar la vuelta y cambiar aparte porque sus enseñanzas se convierten muy duras para ellos. Y Jesús les dijo a los dos discípulos ustedes también quieren caminar aparte? Y uno de sus discípulos le dijo a dónde deberíamos ir cuando tienen las palabras de vida eterna. Y Pedro le dijo entonces se convirtió en la piedra santa de Dios. Y le dijo de nuevo tú tienes la palabra de vida eterna. ¿Cuántas de ustedes esta mañana vinieron acá porque creyeron lo que Pedro dijo? Y si usted viene porque sabe que las palabras de Pedro son la edificación de la iglesia. ¿Es esta mañana una buena pregunta o una declaración o tú vienes con la pregunta ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Están listos para dejar todas las cosas y seguirlo? Realmente a veces tenemos una vida tan ocupada que realmente nos preocupamos en preguntarle qué es lo que realmente Él quiere de nosotros. La grandiosa respuesta de Dios de seguir a Dios es obviamente nuestra libertad y la salvación eterna. Y nosotros realmente amamos eso y realmente siempre nos aprendemos esa idea de como cristianos obviamente que estamos aprendidos esa idea de la salvación eterna. Pero obviamente como padres e hijos mantenemos esa expectativa en nuestra casa pero ¿qué pasa cuando los niños crecen? Tengo este 40 años hijo que está casado tiene un nieto un bebé varón y yo obviamente espero que mi hijo obviamente tenga la ansiedad de poder trabajar y mantenerse a sí mismo y es un proceso obviamente y todos vivimos en nuestra vida obviamente que crezcan y se conviertan obviamente en otros responsables usted realmente lo que dice la cantidad de años que no refleja realmente su madurez como ser humano usted puede ser todo el tiempo muchos años en su vida y nunca ser independiente pero realmente tenemos que tener la palabra de Dios en práctica y ser discípulo de Dios es constantemente rendirte a la palabra de Dios ser un discípulo de Dios es constantemente rindiendo lo que tengamos para el reino de Dios realmente es un compromiso si usted tiene realmente quiere ser un discípulo de Dios es simplemente seguirlo y dejar todas las cosas mundanas y seguirlo nos vamos a Mateo capítulo 4 verso 18 capítulo 4 de Mateo verso 18 caminando caminando por la línea yo vi dos hermanos Simon y Andrew y ellos habían pescadores y les dije síganme y voy a ser los pescadores de hombres y inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron imagínese Pedro vino con él y le dijo ocupados con sus con sus cosas listos para ir a pescar y Cristo le dice de repente interrumpen sus vidas y les dice sígueme y les haré pescadores de hombres esta es una cosa que va a cambiar su vida por completo que no se imaginaban de tantos años de seguir a Cristo de haciendo milagros escuchando su palabra de todas las cosas maravillosas que ellos pasaron y cuando ustedes leen realmente de estos discípulos que realmente la historia de ellos tuvieron altas y bajos algunas veces obviamente Cristo les dijo cuántas veces tengo que lidiar con ustedes chicos fueron tres años realmente de disciplina y y el risamiento pero cuando Dios te da disciplina es una cosa buena porque obviamente él te ama amor obviamente disciplina y enseñanzas había también miedo también pero las promesas de Dios fue te voy a hacer a ti no le dijo te voy a volver a reinventar no te espero que tú hagas ABCD este libro obviamente que diga aquí están los siete pasos para ser obviamente éxitos en esta vida no, no les dijo eso simplemente les dijo paso número uno deja tu vida a Dios y obviamente cuando Dios nos salva es el inicio de una vida nueva cuando él es hijo realmente y realmente Dios a mí me salvó cuando tenía 17 y después la familia que me llevó a la iglesia me dio esta biblia y estaba caminando por el campo de mi escuela cargando la 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 cruz de Cristo y hay una foto de antes y después de eso y dice no alguien se secó a mí y dije ¿por qué se escogó esa cruz donde la robaste? y dice no realmente no es me la robé hay una foto de eso antes y después pero está esta nueva vida que hay que vivir por él tengo un sobrino que se acabe de graduar de escuela está planeando asistir a las universidades y le dijo ¿qué vas a hacer después de graduarte qué vas a hacer con tu vida? y le dijo ¿puedo hacer una pregunta pastor? y el pobre y le dije que realmente le estás preguntando a Dios qué es lo que quiere que haga contigo y el trago salida fuerte o estás realmente diciéndole a Dios lo que tú quieres hacer hemos llegado a un momento que nuestra vida obviamente que tenemos que aprender a vivir por él llenos del Espíritu Santo dentro de nosotros en oficios en el libro de oficios dice obviamente que la palabra de Dios y la fuerza de Dios ya vive en ti simplemente tienes que dejarlo liberar para que él haga su trabajo ¿cuántos de ustedes antes no surgirían? cuando tuvieron sugería ¿qué has hecho? tú realmente confías en tu doctor que realmente prácticamente te duerme y que simplemente no puedes ni siquiera ayudarte y esperas que él haga un buen trabajo y obviamente cuando te despieras de la anestesia estás realmente recuperándote esperas volver a tu vida de antes entonces pues realmente tenemos que poner nuestra esperanza en Dios él va a restablecer lo que nuestro cuerpo se ha tomado a tiempo para recuperarse imagínate Pedro y ellos estaban listos para vivir como pescadores de nuestra vida y así se ganaba la vida y obviamente cuando Dios le hace esa pregunta de seguirlo obviamente sí va a haber cambios en tu vida de la dinámica de cómo tú la vives pero cuando él va a empezar el trabajo contigo él va a estar contigo hasta que finalice la tarea que te ha dado obviamente estoy diciendo que no des tú vencido en ti mismo Dios no se ha dado vencido en ti mismo vieron no era tan malo como era yo antes y no voy a soy tan bueno como voy a ser pero ha habido una gran mejora no es porque mí sino porque Dios y el Espíritu Santo ha trabajado en mí y obviamente va a ser cambios de mi vida para mejoras ahora voy a decirte algo que todo lo que te pasó en la vida es el plan de Dios para tu mejora nosotros realmente checamos realmente nos sentimos juzgamos cosas buenas y malas en cuanto nos sentimos pero Dios juzga las cosas buenas y malas en cuanto a la eternidad la promesa que nos ha dado ¿quiénes somos nosotros para poder juzgar lo que es bueno o malo que nos ha dado vamos a Romanos en capítulo 8 pastor David ¿cuánto tiempo tenemos? ¿qué tenemos buen tiempo? te dije traigan un almuerzo Romanos 8 en el verso número 26 y el Espíritu siempre nos ayuda en nuestros momentos débiles pero muchas veces no sabemos para qué orar pero el Espíritu Santo nos guiará pero obviamente el Espíritu Santo intercede por la buena de Dios pero obviamente ese Espíritu de Dios va obviamente a guiarte por donde el camino que Dios te ha pedido que haga básicamente en estos versos y capítulos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestros momentos más débiles James capítulo 5 dice que déjamos confesar nuestros pecados a uno y oramos a uno a otro que puedas ser sanado porque la oración de un hombre es poderoso y efectivo ¿ok? James 5 ahora aquí está la cosa ¿estás listo para poder admitir tus debilidades para alguien más? esa es muy dura esa pregunta es muy dura algunas veces tenemos un momento muy difícil de admitir nuestras debilidades a nosotros mismos pero deberías de confiar en tus padres o en tu pareja de que ellos ya saben muchas de nuestras debilidades pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestros momentos débiles cuando Paul estaba pregando en 2 Corintios capítulo 12 sobre el rojo de la carne y dice que le pidió con el Señor tres veces que pueda ser remojado de él y yo le digo a la respuesta y le dije no que instruz en el peor obviamente realmente cómo vas a perder cuando estás bajo la gracia de Dios que te da fortaleza y luego dice el Espíritu Santo intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios que increíble qué increíble palabra que realmente él nos escucha y nosotros podemos decir que nosotros estamos recibiendo lo que hemos pedido para nosotros pero también el Espíritu Santo interviene por nosotros para guiarnos en lo que es lo que es la voluntad de Dios y obviamente tú puedes orar por algo pero realmente Dios te va a mandar lo que realmente él cree que es lo mejor para ti no es lo que tú estás rezando tienes que recibirlo entonces con fe y nosotros sabemos por aquellos que realmente aman a Jesús y nosotros sabemos y espero que tú sepas que por aquellos que aman a Dios todas las cosas trabajan juntas para bueno qué tal esto o qué tal esto qué está pasando acá en esta relación y como dije antes es no solamente lo que nosotros damos sino también lo que recibimos y si Dios está realmente pidiendo que quede salvo él va a reemplazar por algo mucho mejor pero si no quiero realmente dejarlo ir no puedo recibir y algunas veces las cosas más difíciles para dar están en una relación voy a darles un ejemplo hace muchos muchos años estaba yo saliendo con esta muchacha que era hermosa linda ella no quería nada que ver con Cristo y dije en un momento él va a escuchar ella va a ver a Dios en mí y pues realmente lo que ella vio no le gustó y Dios me confrontó y Dios me dijo simplemente es simplemente ella o yo escoge y la llamé una de esas noches y le dije y te quiero hablar con Dios quiero hablar de Dios contigo y le dije quiero hablar de Dios contigo y a mejor no no estoy interesada porque y a mejor no no estoy interesada entonces dije sabes que entonces hemos terminado porque eso era algo que realmente estaba arruinando mi relación con Cristo no tenía ninguna opción tuve que dejarla ir solo quiero hablar de esta noche de la relación que tienes con Cristo que te hagan de la llamada de Dios en tu vida pero todas las cosas creeme funcionan por tu propio bien las cosas más difíciles las cosas más fáciles y aquí hay un pensamiento cuando tienes tú la tendencia de preguntarle a Dios cuando son más difíciles cuando es fácil cuando está sencilla tu vida cuando está difícil tu vida porque cuando todo está bien tú piensas que todo está bien pero Dios conoce tu corazón bueno vamos a movernos y mira otra vez el verso 29 y aquí se aprobó aquí está su propósito piensa en este pensamiento no estás contento de que Él te conoce y entonces realmente el propósito de Dios en tu vida que tú estás destinado estás destinado a ser como Jesús es todo ¿qué significa eso Pastor Jorge? ¿qué significa eso Pastor Jorge? ¿tú realmente tienes esa relación con Cristo tú lo amas lo amas como Cristo te ama a ti Jesús te ama a ti o como Jesús te perdonó vas a ser paciente como Dios con la gente como Dios fue paciente contigo aquellos que han estado acá por mucho tiempo obviamente tienes que hacer cosas que tienen que ser como Jesús solo recuerden esto todo lo que he preguntado es que seas como Él para tu viaje de vida de la tierra para gloria todo lo que he preguntado es que tienes que ser como Él es una pequeña canción pero realmente ¿qué estás diciendo? quiero ser como Él como actitud con pasión con pensamiento pero no como mi vida yo quiero es como Él quiere ser no realmente no es como tú piensas para ser realmente ser como su imagen como ser un discípulo de Dios creer en su palabra es para fácil decir ah creo en Cristo es una figura histórica es un amigo religioso es realmente fácil decir yo realmente creo en Cristo pero realmente usted cree cree en su palabra en Mateo 7 dice toca la puerta y será abierta busca y será encontrado y usted está tocando la puerta es realmente wow me encanta la respuesta esto es increíble y obviamente en el mismo capítulo dicen todos los que me llaman Señor Señor van a estar entrando a mi reino y se realmente fue algo difícil decir cuando los discípulos siempre dan la vuelta y caminan aparte pero no realmente es necesario que estés ahí sometiendo la puerta para entrar a mi reino pero él dice no todos los que estén sometiendo la puerta van a entrar a mi reino sí muchas veces cuando estamos orando Señor esta es mi voluntad quiero que me bendigas cómplame esto pero realmente tienes que preguntarle déjame preguntarte que dije que Dios hable contigo sobre lo que él quiere lo que él quiere de ti lo que es realmente creer en él pero realmente creer en su palabra en revelaciones de Génesis es nuestra guía para la vida y si usted realmente cree la palabra de Dios obviamente que tú crees depende en lo que tú crees y realmente no es una solicitud para que tú creas es posible que realmente en unos tiempos estés equivocado en lo que crees pero cree lo que dice descansa en su sacrificio Señor estoy descansando en el sacrificio de Dios estoy obviamente esperando estoy confiado en el sacrificio de Dios estoy descansando en la promesa de Dios esperando que obviamente no se te aporta de esa para seguir su palabra número 3 dice confía en el Espíritu Santo de Dios Efesios 6 dice finalmente ¿cómo sabes lo que finalmente significa? finalmente significa en el final finalmente me va a sostener en el final de toda mi vida por favor confía en la palabra de Dios número 4 sea un discípulo imita a Jesús que desee ser como Él haz lo que Él hizo y una cosa habían leprosos que corrió a los pies de Jesús y le dijo a Jesús le dijo si tú realmente quieres puedes limpiarme y la respuesta de Jesús y le dijo yo y yo le dijo yo tengo la voluntad de limpiarte y lo hizo lo que nadie más hizo alcanzó su mano a esa persona leprosa que estaba a sus pies y el leproso paró limpio porque Jesús tenía la buena voluntad de hacer lo que nadie más hizo y realmente vamos a imitar al Señor en esa forma y quisiera terminar con este verso Lucas capítulo 9 verso 23 Lucas 9 verso 23 y Él dijo para todos si alguno viene detrás de mí dejen que negue a sí mismos tomen su cruz diario y síganme y cualquiera que pierda su vida por mí será salvado y es la siguiente pregunta para ustedes si están realmente listos para ser un discípulo o un seguidor de Jesús el día de hoy estás realmente estás listo para negarte a ti mismo por la sanidad del reino de Dios estás realmente dispuesto a tomar esa cruz el día de hoy o será fácil para el domingo obviamente porque no tienen que verlo las personas que trabajan con ellos el lunes o con la gente que voy a la escuela el lunes pero obviamente la cruz está diseñada para sacrificios y nosotros sabemos qué pasa con sacrificio tú mueres en la cruz pero el tercer día resucita obviamente hay un costo de seguir a Jesús es no lo mismo seguir personas en Facebook y en Twitter pero es un costo para ser listos listos para pagar el costo cuántos de ustedes están listos realmente para sacrificio y pagar el costo de sacrificio de Dios pero les voy a decir esto ustedes tienen que realmente escuchar lo que están diciendo ahorita gustaría que se pusieran de pie este es un llamado a su compromiso si Dios habló a tu corazón y si tú estás dispuesto a aceptar la llamada dice Señor no quiero seguir un seguidor quiero ser un discípulo y hasta el día de hoy siempre he visto en tragedia y oscuridad pero realmente Dios te está llamando para ser la luz del mundo Él te ha dicho obviamente que vivas en la ciudad de Cristo que no puedes ser escondida tal vez hay cosas en tu trabajo o en tu casa o en tu propia escuela que hay cosas que te están apartando la vida de Dios pero si tú estás dispuesto a aceptar la llamada de Dios el día de hoy y obviamente si tú escoges ser un discípulo de Dios y ora conmigo y por favor confía en Él confía en mí confía en Espíritu Santo obviamente Dios está buscando por sacrificios por corazones rotos Él no está llamándote porque tienes algo bueno que ofrecerle a Él Él está llamándote porque Él tiene algo grande que ofrecerte a ti vamos a orar Padre vamos oremos por todos que han venido acá al frente tuyo gracias por tu amor para nosotros gracias por lo que tú quieres hacer en nosotros y lo que vas a hacer a través de nosotros Padre por cada uno de estos que han venido esta mañana al frente estoy orando para que hagan los cambios para en su vida que nunca han experimentado antes para aquellos que están dispuestos a seguir a cambiar dirección darles la fortaleza Señor tú que los has llamado que tienes planes para ellos pero no realmente para ser tan difícil sino para darles esperanza en el futuro el Espíritu Santo quede con ustedes y tal vez no realmente no puedan entender completamente su llamado ahora pero Dios le está diciendo que tomen un paso en fe y que crean en él y obviamente va a soportarlos en las aguas como lo hizo con Pedro obviamente va a salvarlos como lo hizo con Pedro y va a hacer todo lo bueno que ha hecho por todas las personas que han puesto su fe en él estamos realmente tomando tu palabra para que toques su familia su lugar de trabajo su comunidad su escuela por la gloria de tu Espíritu Santo tu santo nombre y estamos confiando que tú vas a hacer esto por tu poder que va a haber trabajo para nosotros para cambiar pero realmente vamos a confiar en el Espíritu Santo para crear estos cambios amén y bendiciones a todos gracias señor gracias pastor por esas oraciones gracias